Miren, Monterrey será sede o es sede de un importante evento internacional con el que buscan desarrollar nuevas tecnologías. ¿De qué se trata? Aquí le contamos. Este martes arrancó de manera oficial el quinto foro internacional de nanotecnología en Nuevo León. En este evento, que reúne talento de muchos países como Brasil, Estados Unidos, España, Suecia, Reino Unido, Suiza y Alemania, se registraron 900 concursantes para desarrollar nuevas tecnologías. El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, detalló que el clóset de nanotecnología de Nuevo León es el principal promotor del foro Nano Monterrey, con el que se busca difundir las aplicaciones industriales que permiten lograr propiedades novedosas e inéditas en materiales y procesos de manufactura. Quiero informarles que en esta quinta edición de Nano Monterrey tendremos la participación más un día de su historia. Se registraron más de 900 personas, de las cuales 350 aproximadamente provienen de industrias del país, de 16 estados y de otros cuatro países, además de México. De los registros nacionales, 150 personas provienen de empresas de Nuevo León, 19 del estado de México, 18 de Coahuila y 16 de Jalisco, son los estados más con mayor participación. Además hubo un registro de 250 académicos, 303 estudiantes y 14 representantes del gobierno del estado. Así, con este quinto encuentro se favorecerá el desarrollo de nuevos productos de alto valor agregado. Por tal motivo, una nueva meta se fija al gobierno del estado, crear 80 centros de investigación adicionales al término de la administración. Nuevo León sigue invirtiendo en materia de ciencia y tecnología, aquí pues ha crecido de manera importante, estamos aplicando pues más de lo que se aplica en todo el país, aquí estaremos que al punto 6, punto 7 por ciento del PIB estatal en este propósito, en México está al punto 3, punto 4, vamos a seguir trabajando para ir incrementando estos recursos, gestionar otros a través del estado y de Conacyt. Se destacó a dos empresas nuevoleonesas, las primeras en México que provienen de incubadoras que están ya vendiendo nanopartículas, nanomateriales al resto de las empresas gracias a este tipo de eventos. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.